Buenas noches, fuerte el aplauso para el Vale Gualicho de Coronel Molde, provincia de Córdoba. Fuerte. Muchas gracias chicos. Muy buenas noches amigos, ¿cómo les va? Qué bueno. Yo tengo una piel de gallina, no porque sea de River, sino porque tengo una emoción tremenda de estar un año más en este majestuoso escenario que tiene Cosquín, de poder compartir mi música con ustedes, de poder encontrarme con muchos amigos, de poder tener nuestra música. Yo quiero saludar especialmente a mi Salta querida, allá están los salteños, allá está Cafayate, mi Cafadate Natal con el Tigre Callón, mi hermano y su familia, el Kun y la Mariel para todos ellos, Marcelita y Rosa. Muchas gracias, hago extensivo el saludo para toda mi gente de allá. Yo quiero que me permitan invitar a unos amigos queridos, que son unos excelentísimos músicos, se llaman los Hijos del Viento. Si ustedes le brindan un fuerte aplauso, le van a dar más ganas para que suba este escenario. Ahí vienen las chicas, ellas vienen de Joaquín B. González, toda esta banda, Tamara, Mika y Emi. Y vamos a hacer un timpo, así que los que se animen a bailar, vamos a hacer que suene más o menos así. ¿Hacemos manitos? ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.